De manera simultánea con 15 ciudades del país, Mérida, a través de la Asociación Hogar de Ángeles, se sumará a la Jornada Brazos de Corazón para sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad del cáncer que padece millones de niños en el país. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Abrazos de Corazón, José Underworld, y la representante de Hogar de Ángeles, María Cristina Rosado, resaltaron la importancia de que la sociedad conozca la lucha que estos organismos civiles hacen en pro de los niños con cáncer sobre la jornada. Un abrazo de corazón explicó que el objetivo de este evento es darle aliento y ánimo a los niños que sufren esta enfermedad, que no se sientan solos y sientan el cariño de las personas que de una u otra manera ayudan en la labor altruista para mitigar el dolor a causa de la enfermedad. En Mérida, detalló serán cuatro los puntos donde los niños con cáncer y sus familias recibirán abrazos en Mérida el próximo 15 de octubre, los tres restaurantes Boston's y Attic's Park, lugares donde también se ofrecerá información sobre las dos asociaciones y acerca de este padecimiento en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Underworld señaló que el movimiento nació en 2014 tras la muerte de su hijo José Enrique, quien antes de fallecer le pidió que hiciera algo en pro de los niños que tienen esta enfermedad. Destacó que el cáncer es la principal causa de muerte en niños y que se ha incrementado el número de casos en la entidad y otros estados, lo cual puede comprobarse con la elevada demanda de servicios que tienen las áreas de oncologías en los hospitales. Notivisión.